El municipio de Cerritos estuvo en alerta por balacera en pleno Día de las Madres. El saldo fue de un herido. Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Cruz, donde aparentes integrantes de una célula delictiva llegaron armados a rafaguear un domicilio particular, ubicado entre las calles Frontera y Jesús Carranza, esto según el reporte realizado al Servicio de Emergencia 9-11. Ante este hecho, acudieron unidades policíacas al lugar para revisar los daños que sufrió la fachada de una vivienda por disparos de arma de fuego que presumiblemente fueron realizados por civiles armados. Estos viajaban al parecer en por lo menos ocho camionetas que se desplazaron en convoy por las principales calles de la ciudad y al haber culminado el hecho delictivo, huyeron rumbo a Villajuares, según comentarios de los habitantes. De forma extraoficial salió a la luz que de este enfrentamiento resultó una persona herida. Los elementos de seguridad pública estuvieron alerta después del reporte, monitoreando para dar con el paradero de los presuntos delincuentes. Vecinos comentaron que estos enfrentamientos son recurrentes en cerritos y ya cuentan con un protocolo para resguardar su integridad, como lo es bajar las cortinas de sus negocios y andar con los vidrios de sus coches abajo para no ser confundidos con los maleantes. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.